buenas señas así que precio 40 por mayor cualquiera y estamos acá chicos chicas en la galería san miguel este es el girón sebastián barranca así que vamos a entrar y les muestro y para llegar a esta mire sebastián barranca 1513 galería san miguel vamos a entrar hola chicos estamos en el piso 9 y hoy le voy a estar mostrando poleras para caballero y casacas para caballero vamos a ver en qué precio está recuerde que estamos en la galería san miguel este es el 9 el piso número 9 vamos a ir bajando así que vamos y esta galería es inmensa se la voy a hacer en dos partes porque una parte sería imposible buena señas y que precio 30 por mayor y así y así como ese modelito 20 tiene alguna tarjeta con su contacto no que nubes gracias y aquí está la tienda no hay tarjeta pero es la 914 entonces vamos a ver qué más encontramos acá vamos a ver estos modelitos así buenas así que precio a la purera 25 por mayor no y por unidad todo es por mayor a partir de tres piezas a partir de tres días y así como este modelo que precio 40 por mayor tiene alguna tarjeta con tus datos de la tienda alguna tarjeta con el whatsapp no hay mucha música bueno disculpen estos buenas que parece las poleras 38 por mayor y así estos modelitos aquí si hay que quedan así estas poleras bueno así que precio 38 por mayor vean y así estos modelitos aquí si hay que quedan así estas poleras aquí hay más aquí chicos está la tarjeta con el contacto vamos a seguir bajando a ver qué más encontramos acá también hay cola pero eso es para otra oportunidad así que vamos a bajar por aquí vemos nada vamos para allá para abajo no te vayas miren chicos he recopilado todas las tarjetas todos los números de todos los proveedores de todos mis vídeos vale sé que les dejo la información gratis en cada uno de todos los vídeos pero he querido ahorrarles tiempo y he tomado la decisión de agarrar todos los contactos y crear un catálogo de proveedores y es así como he creado un catálogo con más de 100 proveedores chicos y he creado un grupo de whatsapp que lo voy a dejar acá en la descripción del vídeo donde ustedes se pueden unir y pueden solicitar este catálogo este catálogo le he puesto el precio de 25 soles para apoyar en el canal así que si quieres todos estos proveedores únete en el grupo del whatsapp y piden más información del catálogo con los proveedores así que nada sigan viendo el vídeo y buenas así que presión por mayor final de una tarjetita con los datos de la tienda alguna tarjetita de la tienda tiene 800 808 esta tienda y acá están estos modelitos vean así así vamos para allá a ver qué precios están allá adentro bueno señor la escuela así que precio 40 por mayor tiene alguna tarjetita con sus datos así que presión 40 por mayor a partir de 3 y ahorita les doy el número de la tienda de afuera para que se ubique hay más modelos vean y allá al fondo también hay acá también hay señor bueno bueno qué precio del conjunto 66 por mayor y la polería si anime qué precio 38 38 38 gracias tiene alguna tarjetita con sus datos whatsapp el número de ya qué número es 936 936 7 ya 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 ok no ok ok 24 gracias y acá 807 es la tienda de acá vamos a ver qué hay por acá acá hay así 40 por mayor así también es lo mismo no así vaya ok pero atrás y acá están soleras así que precios las poleras básicas 36 por mayor y así es como que están ahí atrás como la verde 40 por mayor y así la casa carga de precio claro la más grande que el precio y gracias y ya les muestro el número de la tienda para que lo vean el número de la tienda es 805 vean entonces tenemos dos opciones o bajamos por allá o bajamos por acá vamos a bajar por acá a ver qué encontramos y está esta situación vamos a ver si podemos pedir el precio buenas señores y qué precio 35 por mayor y así como esos modelitos 30 por mayor a partir de 3 no vean estas otras chicas así, vean esa colorita rosa y esa gris y esa negra, ¿tienes alguna tarjetita con el dato de la tienda? con el whatsapp, con el no si hay tarjeta, ya les muestro la tarjeta y acá está la tarjeta chicos chicas ahí se las dejo en el vídeo vamos a continuar chicos chicas recuerden todos estos contactos son gratis y están en todos mis vídeos ustedes pueden ver los vídeos y anotar uno a uno pero si buscan un proveedor por ejemplo de zapatillas que no está en este vídeo va a estar en la lista de proveedores que yo le estoy colocando en el grupo de whatsapp por eso es importante, los puede ayudar a ahorrar hacer mucho tiempo porque van a encontrar proveedores de zapatillas de buzos, de pantalones, ve entonces por eso es importante la lista ya saben ya si les interesa únanse al grupo de whatsapp y ahí les doy más información por ahora vamos a continuar viendo el vídeo pero antes suscríbanse, denle like y dejen un comentario, vamos a ver allá hay una polera buenas señoras, que precio de las poleras? 36 por mayor, gracias señor buenas, así que precio? 38 por mayor, interesante vean así como esa polera que está allá de calavera, que precio? 33 por mayor chicas tienes alguna tarjeta de la tienda? con los contactos, piso 8, que número es? 810 vean, piso 8, 810 vamos a ver que más encontramos por acá y acá está esta tienda, supongo que debe ser la 809, pero no tiene número, pero están estas poleras así vamos a ver que encontramos aquí, y buenas, así las poleras que precio? 30 vean, 30, tienes alguna tarjeta con los datos de la tienda? y acá, ahí te saca, pero no hay nadie, vean pero no sé en cuándo estarán porque no hay nadie, pero acá sí consigo la tarjeta racial y acá les pongo la tarjeta en el vídeo con el número y acá están atendiendo para preguntar precio, pero estas poleras, buenas señoras, así que precio? 40 vean, 40 vean, así va, así por 40, vean, acá hay más modelos y este es el número tienda 812, recuerden, estamos en el piso 8, vamos a ver que nos encontramos por aquí buenas, así que precio señor? 40 días por mayor, vean estos modelitos así, que ventulas que ya son grandes señores, señores, ¿hasta qué talla máximo tiene? hasta la XLV, ¿seño tiene alguna tarjeta de la tienda? no, no hay, o sea, estos modelitos, y acá es frente, señores, ¿qué precio de Jordan? 50 y acá no hay tarjeta de la tienda, pero les voy a dejar el número de la tienda, que es la 803 y acá es 38, señores, ¿qué precio la polera? 38 por mayor, vean, y es la tienda 820, y hay poleras y acá, esta, 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 esta talla SML y acá hay otra, ¿sí, señores, qué precio la polera? 36 por mayor, vean, 36 por mayor vamos a ver, vean, y vamos a ver qué más encontramos acá, vamos a ver dónde encontramos poleras, aquí hay poleras para niños, vean buenas, dueña la polera, así que precio? 31 por mayor, tan bonita, y acá es la tienda, 8, 17, ya saben, acá van a encontrar todas estas poleras vamos a ver qué más, recuerden, estamos en el 8, entonces, acá hay poleras, acá hay solamente polos, vamos a ver acá en qué precio están, esta es la tienda 801 bueno, bueno, señores, la polera, ¿qué precio? encerrado está 38 por mayor, es la tienda de 41 y con cierre 42, es la tienda de 44 tiene alguna tarjetita con la tienda, de la tienda y vean así, poleras para niños, no hay ya se le ha acabado, y acá les pongo igual el número de la tienda y el número es 801, como les dije, acá al frente también van a encontrar ese puestecito así y hay más poleras, vamos a ver en qué precio están buenas señores, ¿qué precio? conjunto, ¿qué precio el conjunto, señores? 70 70 el conjunto, vean, gracias ¿qué precio las casacas? 40 40 las casacas, las franeras gracias, señor ahora, estamos acá, en el piso 7, esto es el piso 7, si yo me equivoco amaren, ¿qué precio están así? buenas, señor, ¿qué precio? 43 por mayor 43 por mayor, vean así, 50 la unidad, vean, aquí tienen para que se prueben denle like, suscríbanse y denle un comentario, vean así ¿y así, señor, este modelo? 60 60 60 ¿señores tiene alguna tarjeta de la tienda con los datos? no no, no hay vean estos niveles, que están acá ¿estos están en oferta o solamente están así? no, están en oferta, digo 40 40 en oferta, vean 40 40 gracias y vamos a ver qué número de tienda es estamos en el piso 8 piso 7, perdón, aquí está 704 es la tienda allá en la tienda 707 se ven unas poleras bien bonitas vamos a ver en qué precio están buenas ¿señan? así que precio 40 por mayor cualquiera vean estos modelos así vean estos modelos así a partir de tres finales, 40 por mayor chévere, bonito y acá en el séptimo piso está la tienda 706 vamos a ver qué encontramos acá vamos a ver estas coleras que están acá buenas señor, así que precio 30 por mayor 30 por mayor vean así esos modelos y allá al fondo hay más señor, y como la de León, qué precio? 40 por mayor franela reactiva 40 por mayor franela reactiva 40 por mayor franela reactiva vean esa de Homero, acá hay bastantes modelitos señor, ¿tiene la tarjeta con sus datos? de la tienda no y ahí, bueno, le dije el número de la tienda gracias ahora tenemos dos opciones o bajamos por acá o bajamos por allá entonces vamos a bajar por aquí que vivan mercancías vamos a ver ya va pero vean acá es posible vamos a ver qué precio buenas señor así que precio ¿cuánto? 38 por mayor vean creo que 68 por mayor el conjunto ya vamos a bajar ahora sí acá ahí están así vamos a ver qué precio están atendiendo vamos a ver señor, ¿qué precio las coleras? 38 vean allá al fondo hay más coleras así ahorita entramos a ver hay bastantes están así y esta es la tienda 7.23 y para allá hay más para allá hay más más ahorita vamos a preguntar vamos a preguntar a ver qué precio buenas señor así que precio 38 por mayor vean así esos modelos ¿tienes alguna tarjeta? no, no hay tarjeta y acá pero igual acá pueden llegar en el séptimo piso ya saben vamos a ver allá hay más bueno así que precio 3.23 3.8 vean franela hay más modelitos acá también vamos a ver acá buenas señor así que precio 43 43 43 ese modelo así vean y acá hay otros modelos vean este modelo acá sí un 43 señor hasta qué talla máximo llega hasta la L chicos bueno vamos a ver si entramos en aquella tienda que es la 710 vamos a ver en qué precio está este modelo está interesante acá hay que cierra el cuello completo no te pega frío buenas así que precio 42 por mayor este modelo y vean así este es el stand 5 y ahí hay más modelos así vean vamos a ver si podemos pasar para allá vamos para allá y vamos para acá a ver qué encontramos buenas señor así que precio 37 por mayor vean estos colores así encerrado por mayor y encerrado 34 por mayor vean así buena así que precio 38 por mayor vean estas así bueno tienes alguna tarjeta con tus datos tiendas 712 ya tiendas 712 igualmente se la pongo a ver el video y ahí vemos y acá hay más pero no hay nadie para preguntar precio igual ahí les dejo el número de la tienda vamos a ver cómo verificar y la tienda es 712 712 ahí está y a la hora 712 van a encontrar los 713 años así que precio 25 y así este modelo ¿cuánto? 30 vean este modelo 130 vamos para llover que nos encontramos gracias y al costeño que precio 33 por mayor gracias acá hay camisas pero ya sea otro tema camisas hay camisas bastante camisas está bonita está chévere si quieren una de camisas acá en galería de san miguel se los hago pero hoy es poleras más camisas hay camisas bonitas vamos a ver acá en la 701 qué precio las las poleras qué camisas bonitas buenas señor qué precio las poleras 32 por mayor vean esas si vean esas están bonitas este lo voy a pasar más lento para que la vean señor ¿tiene tarjeta? no no hay tarjeta pero ahí le pongo el número de la tienda vean así ok ok seguimos en el séptimo piso vamos a ver estas así que están bien bonitas es la tienda 703 vamos a ver buenas señor ¿qué precio las poleras? 38 35 y 29 vean vean y están estos modelos así buenas señor así que precio vean estos modelos así tan bonitos así que precio 47 por mayor gracias y acá hay otros modelos así y acá hay otros modelos así a ver qué precio están acá buenas ¿qué precio? así 30 por mayor gracias y acá estos modelos así y ahora si estamos acá vamos a bajar para allá a ver qué más encontramos ya estamos acá en el piso 6 ya estamos acá en el piso 6 vamos a ver qué encontramos acá acá en la tienda 605 hay varios están por ejemplo acá hay estas poleras pero no veo a nadie buenas señor ¿qué precio las poleras? 36 36 36 por mayor esas así y estas así 32 m y allá al fondo al más vamos a ver qué hay acá al fondo bueno señor ¿qué precio las poleras? ah y así como esta que está ahí ay qué idea gracias señor y el conjunto completo sale? 62 62 es el conjunto gracias señor hasta la XGL ahí en ese conjunto vamos a salir y cruzamos a la izquierda y ahí les muestro que hay a la izquierda y allá venimos quedemos para bajar por allá y por allá pero vamos a esta tienda a ver qué encontramos y acá estamos en la tienda 606 se ven poleras bonitas vamos a ver qué encontramos acá señor buenas ¿así qué precio? 42 42 vean sí vamos a ver qué más encontramos permiso y están estos modelos así bien coloridos vamos a ver en qué precio están buenas señor ¿así qué precio? así ¿qué precio? 45 vean están bien bonitos vamos con estos diseños así vean y acá también hay vamos a ver buenas señor ¿así qué precio? como la del perro 45 por mayor 45 por mayor entonces vamos a salir y ahora sí vamos a ir a la derecha a ver qué encontramos y acá hay casacas vamos a ver qué precio están las casacas buenas señor ¿qué precio están las casacas? 42 por mayor 42 por mayor vean estas casacas así y acá hay más modelos antes es la tienda 607 en el sexto piso y vamos a ver estas poleras así que ahí están las doble y las poleras son modelos así que precio 42 cualquier modelo cualquier modelo vean está bonito ahora sí vamos por allá bajamos por acá bueno vamos por acá y damos la vuelta ahora vamos para el piso seguimos en el piso 6 buenas ¿qué precio es la polera? 32 por mayor vean acá esta es la tienda 623 este sigue siendo el sexto piso ¿no? sí siendo el sexto piso y así y así y esas que están atrás ¿qué precio? eh 17 euros 17 euros gracias y en la tienda 609 hay más modelos vamos a ver qué encontramos al fondo aquí hay bastantes poleras por lo que vean vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno señor ¿qué precio las poleras? ¿así? esas están ahí atrás preciosas por la bien sí preciosas por la bien gracias gracias ¿tengan alguna tarjetita? no hay tarjetita aquí pero bueno gracias señor ya vamos a ver estas así de niño buenas señor las poleras de niño ¿qué precio? 30 por mayor gracias señor bueno estas son así de niño está bonita y esta tienda 609 vamos a ver qué encontramos por acá a ver si hay más poleras por acá más poleras por acá por acá acá hay ropa deportiva pero este es otro tema otro tema otro tema otro tema por acá hay conjunto vamos a ver qué precio buenas señor ¿qué precio los conjuntos? 65 los conjuntos están bien bonitos vean y esta es la tienda 621 los conjuntos 65 están bonitos esto esto está bonito pero para un próximo video y acá encontramos otra tienda full de poleras las 614 vean vamos a preguntar qué precio está buenas señor ¿qué precio las poleras? 35 35 de estas poleras así vean los modelos al fondo hay más está full acá y es la tienda 614 vean están atendiendo por eso no les pido el número pero vamos a ver qué más encontramos por acá acá hay otra tienda que tiene poleras vamos a ver qué precio está buenas ¿qué precio las poleras? ¿sí? no así 45 pero no tengo color ah ya ¿y así estos modelos? no tampoco hay nada tengo dos colores ok chévere y así como estos colores así estos modelos si tienes colores ah ¿ya tienes alguna tarjeta de la tienda? no tampoco acá les pongo el número de la tienda para que lo vean las 619 vamos a ver vamos a continuar a ver qué más encontramos acá en las 616 vamos a preguntar qué precio están acá buenas ¿qué precio las poleras? 36 por mayor 36 por mayor vean hay colores ¿tienes alguna tarjeta de la tienda? alguna tarjeta me regalas una por favor y vean así estos colores sí gracias y acá está la tarjeta y ahí se las pongo en el vídeo así que vamos a continuar vamos a ver qué más encontramos acá en esta esquina hay poleras y acá también veo acá no hay nadie pero se las muestro para que las vean acá en la tienda 602 vamos a poder ver estas poleras buenas señores así que precio 308 vean aquí esos modelitos también con cierre y recuerden que es la 602 pero vamos a entrar a ver qué más qué más vemos acá también hay estas poleras buenas así que precio 40 por mayor y están allá miren SM y vamos a salir y le sigo mostrando acá al frente hay una pero no veo a nadie pero le voy a dar el número que es la 618 están estos modelos así no sé el precio pero acá les dejo el dato que son ya y yo creo que ahora sí vamos a bajar para el quinto piso vamos para el quinto piso y ahí vemos que encontramos acá hay poleras vamos a ver buenas y esta es la tienda 504 así las poleras enseñan qué precio vean 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 estas poleras es la 504 ya saben ahí les dejo el número y vamos a salir a ver que van a encontrar acá en la 505 hay todas estas poleras vamos a ver qué precio encontramos acá están estas modelos así vean así y así y acá atrás si casi qué precio 50 y atrás y esto acá que le estaba mostrando en 60 vean si que tienes alguna tarjeta de la tienda no hay no hay pero es la 500 la 505 ya saben ya vamos allá al fondo a ver qué encontramos y acá en esta tienda o en este número hay poleras interesantes vean estos diseños así ahorita preguntamos precio pero vean así vean esta de homero está bonita y la calidad se siente bien vean la del león así hay bastantes modelos bonitos acá a ver a ver en qué precio está enseña así que precio 42 42 vean y acá también hay polos bonitos pero ya ese es otro tema a ver buenas así que precio 39 39 39 y este es el stand f y ya acá lo que veo no hay más poleras así que vamos a salir en busca de poleras vamos a seguir para la siguiente bajamos por acá o por allá esta vez vamos a bajar por acá y encontramos esto así vamos a ver en qué precio está está así buenas así que precio 36 por mayor 36 por mayor y es la tienda 518 recuerda estamos en el quinto piso esto sigue siendo el quinto piso no? si y así con cierre que precio? es la 45 50 y así es la 40 enseña tiene alguna tarjeta con los datos de la tienda? no no me lo dicta si lo pongo en el video? ya me lo dicta 947 8 8 20 20 05 gracias y allá hay más vamos a ver qué vemos allá antes de ingresar acá en esta vean esta esquinita aquí también hay coleras vean los diseñitos que hay allá en la esquina hay más pero vamos a ver así que precio buenas qué precio? 40 40 vean por mayor y así de niños qué precio? 37 y ese modelito así qué precio? 45 gracias vean ahora sí vamos para esta se sacarla vamos a ver estos modelos así que precio buenas así que precio? 45 45 por mayor vean y acá están estas así bien bonitas vean vean y esa casaca señor como la verde qué precio? 57 57 por mayor vean y allá hay más modelos pero no hay quien preguntarles pero están bonitos también vamos a salir y vamos para la siguiente gracias acá hay una tienda bien interesante esta es la 517 vamos a ver qué precio están buenas así que precio señor 52 por mayor están bonitos esos modelos y así como este modelo está gracias así como estas son cerradas no 51 51 gracias vean estos así tiene alguna tarjetica? aquí está esta tarjetica y vean esos modelos así gracias y acá está la tarjetica de la tienda ahí se las tomó un nuevo video vean estos así estos modelos también manito y recuerda estamos en el quinto piso hey chicos me quedé en el quinto piso porque todavía faltaron cuatro pisos más pero es inmenso porque si lo grabo el vídeo pasa de una hora así que si quieren la segunda parte déjenme en los comentarios qué tal vieron los precios lo vieron mejor que la galería de azul o mejor que la galería marcata déjenmelo saber en los comentarios y like para la parte 2 bye